Hola, hola, ¿qué tal? A todos los niños y niñas de este mundillo fliki. Como ustedes ya me conocen, mi nombre es Luis. Y aquí estamos en un pequeño video cortito. Algunas personas que me siguen en mi canal sabrán que yo tengo un local de Sushi. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que una cosa simple para poder acercar un poco más a la gente de leer un cómic o fomentar a leer cómic es haciendo estas pequeñas cosas, creo yo. No es como de yo quiero jactarme de eso, pero algunas personas que no son tiendas podrían acertar en una idea que no sé si alguien más la habrá hecho por ahí, no sé. Pero es esto, ¿cachai? O sea, yo tengo un local, como les he dicho, y puse esto, ¿cachai? Que se llama, es como una pequeña forma de acercar a la gente, ¿cachai? Que dice, puse, entretenganse mientras espera su video. Y traje algunos cómics que tengo sueltos. Por ejemplo, traje La Noche Más Oscura, tomo 1, y el tomo 2, ¿cachai? Para que la gente lo pueda leer un rato. Tengo también Hulk, Anarquía, 1, la parte 2 y la parte 3. Ah, está por acá, la parte 2, perdón, la 1 y 2. Son dos partes. Tengo aquí una de Iron Man, que se llama Las 5 Pesadillas, parte 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué más tengo por acá? Lo traje. Tengo que leer un poco más de cosas para poder rellenar esta pequeña repesita que hice. Crisis, la Crisis en Tierra Infinita, el número 2. Así es el mundo, así es el mundo. Lo que lealtad del número 2, que no tengo, a no ser antes que el 1. Por ahí está. Spider-Man, el número 1 que sacó al límite, el Big Time. Y los Vengadores, o sea, aquí. Los nuevos Vengadores, que es colectivo, 1 y 2. ¿Cuánta? Aquí está el otro. 2. Y un librito de Akira que tengo, esto que es un capítulo que hace yo, sangriento. Y este es un local que tengo yo de Suchi, entonces la gente entra y ve esto. Entonces yo creo que es una pequeña forma para poder empezar a que la gente también se acerque a leer un cómic. ¿Ya? Así que eso, chicos, más que nada quería comentarle yo que podría ser, a lo mejor, de más que algo puede tener un local que no sea de cómic. Y una de las formas para poder acercarlo es esta. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? Dejenme su comentario abajo en la cajita. Si les gusta el video, compartan, suscríbanse, pongan un like. Nos estamos viendo, chiquillos, hasta el próximo video. ¡Chau, chau, chau, chau!